El equipo llega con ganas de debut, sabemos que el rival que vamos a tener enfrente el primer día es de categoría y es de los llamados a terminar muy arriba en la liga este año, pero bueno, creo que todos estamos con ese puntito de ilusión que tienen que tener los debut, encima el primer día en casa. Creo que la pretemporada ha ido bien, ha ido de menos a más, como debe ser en estos casos. Lógicamente, con 25 días, desde el día uno, no vamos a llegar, espero, en la mejor versión que demos durante el año, pero sí es cierto que las chicas están con muchas ganas ya de debutar. ¿Una pequeña valoración del rival? Bueno, pues creo que el rival, solo el verano, ¿no? El verano, la plantilla, la pretemporada que ha hecho, pues ya cuenta mucho sobre ellas, ¿no? Creo que es un equipo que tiene mucho mérito de despacho, ¿no? El haber podido conjuntar esa plantilla con varias jugadoras que podrían estar perfectamente en Liga Andesa, en Liga 1, y han decidido jugar en Challenge esta temporada en Zamora. Dos jugadoras por puesto, plantilla larga, con vistas a una liga como esta, de 30 partidos, en las que ese tipo de plantillas son las que te pueden dar el resultado. Al final creo que la gente que venga al multiuso va a ver a uno de los equipos hechos por y para ascender, pero bueno, aquí estaremos nosotras para intentar que nos demuestren el buen papel que ha hecho durante la pretemporada. ¿Preguntas? ¿Empezarán ante el favorito como lo valores, bueno o malo que le dar? Bueno, creo que tiene siempre todas las lecturas, ¿no? A lo mejor si las coges en un momento de temporada que se hayan conjuntado ya perfectamente y vayan como un tiro, como creemos todos que deben ir, te resulta más complicado, ¿no? Creo que a este primer partido, al final, las pretemporadas llegamos todos con muchas incógnitas. Es cierto que ellas han competido contra equipos de Liga Andesa y lo han hecho muy bien, porque al final el equipo es un equipo de garantías. Pero creo que esas primeras jornadas estamos todos un poco todavía expectantes, ¿no? De no saber cómo van a romper a jugar los equipos, primeros nervios, el día del debut. Entonces, bueno, puesto a ello, nos ha tocado este primer partido en casa y así lo afrontaremos. ¿Soy los dos favoritos? ¿Eh? ¿Soy los dos favoritos? Bueno, creo que nosotros tenemos que ir un poco más piano a piano a ver cómo está la competición. No creo que para nuestro equipo, por la composición del mismo, el meternos esa mochila viendo los equipos que hay en la Liga sea lógico. No vamos a renunciar a nada, o sea, eso está clarísimo y vamos con todas las ganas de ganar el primer partido en casa, por mucho que Zamora, en todos los medios, lógicamente, sea el favorito número uno. Pero creo que a día de hoy, en este primer 24 de septiembre, esa mochila de favoritos creo que a nosotros no nos corresponde. Hace chico que mente, todavía no se va a ver la mejor versión del equipo. ¿Para cuándo más o menos te esperarías? Bueno, yo creo que al final te lo va a dar la jornada de Liga, ¿no? Estamos hablando que por tesitura de la temporada, pues no llevas un mes todavía de trabajo juntas. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor te diré en noviembre, diciembre, ojalá y cuanto antes sea mejor, octubre, porque yo creo que ya se ven muchas cosas, ¿no? Pero creo que al final estamos simplemente en un tema de tiempo. Creo que al final llevamos 25 días. Entonces, bueno, si lo mejor no está por llegar sería un problema para nosotras, ¿no? Entonces, creo que el equipo ya en este último fin de semana ya ha hecho muchas cosas buenas. Creo que en la Copa hizo muchas cosas buenas durante bastante tiempo del partido y ojalá que contra Zamora consigamos esa regularidad. Bueno, pues creo que vamos a ser un equipo que, lo comentaba estos días, ¿no?, que tenemos ese don, ¿no?, de los momentos brillantes y no tanto de un equipo joven, ¿no? Creo que nos va a dar, cuando vayamos en la Ola Buena, momentos muy buenos tanto para el equipo como para el espectador y tenemos que aprender a controlar, que nos pasó, por ejemplo, en la Copa, ¿no? En la Copa estábamos jugando muy brillante, llevábamos el partido prácticamente controlado y en dejarnos ir, en no ser capaces de cerrar bien el partido, de controlarlo, nos encontramos con un filán igualado, ¿no?, donde no teníamos que haberlo llevado. Entonces, creo que esa montaña rusa puede ser un poco el equipo, ¿no?, un equipo que sea incómodo y que, lógicamente, vamos a tener momentos brillantes y otros que tendremos que controlar. Y no, no lo sé, tampoco es el momento, ¿todavía afecta una vez a Jesús? Ah, perdón, a Jesús. Pues la verdad que creo que no, porque lo estuvimos el otro día pensando y yo, cuando la época antes de entrenar juntos, yo entrenaba masculino y él entrenaba femenino, entonces no coincidimos en enfrentamientos de cantera y luego ya una vez a partir de ahí estuvimos juntos y cuando la temporada que hemos estado entrenando no ha coincidido en calendario, no cruzamos en el calendario en ese momento. Entonces, realmente no se ha llegado a dar, esto va a ser la primera. ¿Y un poquito de morbo entonces, no? Bueno, más que morbo va a tener su gracia, ¿no? Yo creo que al final, al principio, ¿no?, cuando lo típico de mirar a la otra banda, ¿no?, hay gente que está más acostumbrada a verte con ella, ¿no?, de rival y con Hacin, creo que tanto para él como para mí va a ser como un poco extraño al principio, pero bueno, luego ya a hacer lo mejor posible y, lógicamente, otra vez después del partido, pues nada, a aumentar la jugada y ya está, a seguir ayudándonos durante el año. Jesús, ¿cómo es esta liga? Pues creo que es una liga que, tal y como ha marcado la pretemporada, promete igualdad, promete una igualdad que a lo mejor en el femenino estábamos menos acostumbrados a ver, porque sí es cierto que tanto en Liga 1 como en la antigua Liga 2, ¿no?, parecía que siempre había una separación, ¿no?, entre los equipos que iban arriba e iban abajo, entonces creo que este haber juntado a todos los equipos fuertes de los grupos de Liga 2 en una nueva liga da la sensación de que vamos a una liga muy igualada. Yo, por ejemplo, los partidos de temporada que hemos jugado, hemos jugado contra tres equipos de Liga Challenge y se han resuelto todos en los últimos minutos, partidos de cinco, diferencias de cinco puntos, y viendo los partidos de los rivales, apenas hay algún partido, son más las noticias de partido cuando son desigualados que lo contrario, entonces creo que al menos de salida promete igualdad.